En esta tercera lección del módulo primero vamos a hablar del concepto de especial vulnerabilidad en referencia a las personas con discapacidad. Estamos hablando de un concepto absolutamente novedoso y que no está incorporado en la legislación española a nivel práctico. Como hemos dicho, la condición de discapacitado viene definida de España a partir de un determinado grado indistintamente de su tipología. Ya hemos analizado en la lección segunda que podíamos hablar de discapacidad física, sensorial, intelectual o enfermedad mental. Así, el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1 barra 2013 de 29 de noviembre de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social indica que son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales previsiblemente permanentes que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. Siguiendo con la lectura de este precepto, su párrafo segundo concluye que tendrá la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, tal y como hemos tenido cosiendo analizar. Es decir, de esta manera es el Real Decreto 2013 que trae mucho, que transpone mucho la Convención Internacional del 2006, lo que hace es distinguir dos tipos de definiciones en cuanto a discapacidad. Por un lado, hace un primer apartado donde habla de discapacidad en un concepto mucho más genérico, mucho más con la legislación internacional, con la Convención del 2006, pero posteriormente influido por la legislación española y especialmente por la LISMI, lo que hace es acabar acotando el concepto de discapacidad a un determinado grado y a un determinado porcentaje, indistintamente de la tipología de discapacidad que se pueda tener. A partir de ahí, encontramos que en nuestro estudio, encontramos en nuestro estudio un nuevo término que debe ir implantándose con los años, por cuanto supone dar un paso más importante en el principio de igualdad, en la inclusión de las personas con diversidad funcional y en el reconocimiento del carácter heterogéneo de este colectivo. De ese modo, nos encontramos con la acepción de especial vulnerabilidad en materia de discapacidad, tratándose de una construcción oficiosa que busca profundizar en la llamada tercera revisión del concepto de igualdad. Por desgracia, la especial vulnerabilidad adolece de un reconocimiento consolidado en toda la legislación y actuación de la administración, aunque se va abriendo hueco indispensablemente. Es decir, en determinados ámbitos, como por ejemplo en materia laboral o materia de bienestar social, sí que es verdad que el legislador, que la administración, ha tendido a establecer ese concepto de especial vulnerabilidad o diferentes términos con lo que se llega al mismo concepto, lo que ha establecido es una diferenciación en cuanto al tratamiento de las distintas discapacidades. Ya estemos hablando de personas con una discapacidad del 33% o de aquellas que tienen la consideración de especial vulnerabilidad, como analizaremos posteriormente. Esta diferenciación en discapacidad viene referida, como hemos dicho, en distintas normas nacionales o autonómicas, pero sólo se aplica como una fórmula de discriminación positiva para favorecer aquellas discapacidades que se entienden más complicadas para su integración laboral o social. En la actualidad entendemos que tienen la consideración de especial vulnerabilidad las personas con discapacidad intelectual y enfermos mentales con un grado igual o superior al 33%, así como las personas con discapacidad física con un grado igual o superior al 33%. Es decir, aquellos que como podemos entender poseen una discapacidad más grave o severa. Es decir, la especial vulnerabilidad, a diferencia de lo que habíamos hablado con una discapacidad genérica, que es a partir de un grado igual o superior al 33%, cuando hablamos de especial vulnerabilidad sólo nos referimos y estamos acotándolo a discapacidades especialmente complejas como son las intelectuales a partir de un 33%, las enfermedades mentales a partir de un 33% y las discapacidades físicas de más de un 65%. Es decir, las discapacidades físicas comprendidas entre un 33% y un 65% quedarían excluidas de ese concepto de especial vulnerabilidad. Para nuestro estudio, este concepto es fundamental por cuanto nos adentramos en un terreno donde el legislador necesariamente debe ir tomando conciencia del carácter heterogéneo de la discapacidad poniendo en marcha determinados recursos para aquellos colectivos que demandan una especial protección más especializada e intensa bajo el principio de igualdad y en su relación con el Estado. Queremos dejar de entender la discapacidad bajo un falso concepto de uniformidad que nos podría llevar a desconocer una realidad que es sumamente compleja y donde se está empezando a imponer la necesidad de hablar de una nueva actualización del principio de igualdad. Estaríamos ante lo que muchos llamamos segunda revisión en la que resulta imprescindible introducir el concepto de especial vulnerabilidad para referirnos a las personas con discapacidad intelectual, enfermos mentales y físicos de más del 65% como colectivo con unas características y necesidades más complejas cuya protección por el Estado y la sociedad debe ser más intensa. Planteados así las cosas debemos confirmar que cualquier tipo de discapacidad necesita de la puesta en marcha de políticas y medidas sociales para garantizar su plena participación en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. A partir de ahí para unas determinadas discapacidades que no tengan la consideración de especial vulnerabilidad tendremos que reclamar unos ajustes concretos que les faciliten su plena inclusión y que puedan entenderse como una desde una menor complejidad. Dichos ajustes son necesarios e imprescindibles debiendo procurar el Estado y las distintas administraciones una actuación positiva para su aplicación sin embargo frente a ellos están muchos otros a los que se le debe de reconocer como colectivo de especial protección y donde tenemos que poner el acento de una forma más intensa. Se trata de unos ajustes o medidas mucho más especializadas e igualmente deben ser proporcionadas por el Estado por cuanto actuar de otro modo dejaría nuevamente excluido y discriminado a un amplio número de personas con discapacidad. En materia de discapacidad y violencia de género evidentemente nos encontramos con esa misma realidad y también resulta aplicable el término de especial vulnerabilidad en materia de discapacidad. En esos casos y cuando hablamos de violencia de género y discapacidad de especial vulnerabilidad el legislador debe observar ese carácter heterogéneo que hemos señalado en varias ocasiones entendiendo que el recurso a la generalización de determinadas medidas o las meras referencias a cuestiones de accesibilidad para referirse a las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista aunque necesario y quizás suficiente para algunas de ellas resulta insuficiente para muchas otras que además siempre han sido más discriminadas en este ámbito donde muchas veces se les ha considerado como asexuales o que no llegan a poseer la condición de mujer plena por su tipología de discapacidad. Con todo ello y como iremos viendo en el resto de lecciones cuando analicemos violencia de género y discapacidad lo vamos a hacer inicialmente estudiando las necesidades de todo el colectivo de mujeres con diversidad funcional pero a partir de ahí quizás por mi conocimiento y dedicación profesional a las discapacidades de especial vulnerabilidad intelectuales y enfermos mentales especialmente vamos a incidir en determinados elementos que se refieren a esas mujeres de especial protección y que entiendo imprescindibles cuanto menos a los efectos de ser considerados y atendidas en sus especialidades lo que nos permitirá superar determinados estereotipos de género y discapacidad. Muchas gracias.